¿Qué es la iniciativa Mérida? ¿Qué es la iniciativa Mérida? Son temas que nos deben de explicar ampliamente y no mantenerlo en la opacidad. Pero lo lamentable de todo esto han sido las declaraciones de la canciller Patricia Espinosa Cantellano, que en un primer momento comentó que esta iniciativa no se iba a discutir en el Congreso por no ser un tratado. Cosa que, bueno, pues usted entenderá que no es de la mayor importancia y la mayor relevancia para que se discuta dentro de las tracciones parlamentarias en el Congreso. Y la segunda intervención, su comparecencia hace unos días en la Cámara de Diputados, dijo que, bueno, una vez que el Congreso estadounidense la apruebe, México hará una revisión exhaustiva del plan y, bueno, que sin presiones y sin prisas, si no convenían los intereses de este país, simple y sencillamente no se iba a implementar. Es decir, primero cacarán el huevo, primero lo anuncian con bombo y platillo, primero nos dicen que viene un proyecto importante, interesante, y después nos dicen que, bueno, si no les gusta, simplemente lo van a echar a la basura y no van a seguir con el proyecto de contra el crimen y contra el crimen organizado y narcotráfico. Pero, bueno, la nota de estos últimos días la ha dado este personaje, Gerardo Fernández Noroña, del PRD, quien, muy a su estilo, muy a su estilo, se lanzó y despótricó contra su compañera Ruth Zabaleta, que es nada más y nada menos que la presidenta de la Cámara de Diputados, porque, a su consideración, se estaba acercando mucho al terreno del enemigo y, bueno, pues para él esto es algo lamentable y no tiene cabida dentro de su partido. Eso, como diría la Vox Populi, bueno, pues quien hace para maceta no pasa del corredor. Mi nombre es Ricardo Barraza, soy editor de la sección política y sociedad del periódico El Economista. Nos vemos la siguiente semana. Pásenla muy bien. ¡Gracias!